Atención Dale, Balué. Dale, Balué, 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 Balué. ¡Forty! 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 ¡Bien, Lolo! ¡Forty! ¡Oh! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Viene mi! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Con el goreco, en tu bebé ¡Viva, viva! ¡No se hagan un nascence! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Genial, Amn! ¡Gracias! ¡Bien, Emi! ¡Bien, Emi! ¡Bien, Fosti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viene igual Lolo! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Bien, Rama! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien, Rama. Bien! 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 Bien, results. Bien, results! Bien! 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 . Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salí, salí, Nacho! ¡Gracias! 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 ¡Nacho! ¡Gracias! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho Tercer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y muéngalo! ¡Y muéngalo aquí! ¡Y muéngalo aquí! ¡Y muéngalo aquí! ¡Y muéngalo aquí! ¡Picala! ¡Gracias!